Hola mi gente de Buenaventura, yo soy Kike Núñez y este es otro video para todos ustedes. En el día de hoy quiero agradecerle a todas las personas que se suscribieron a mi canal en menos de dos días, pasé de tener tres suscriptores a tener 177 suscriptores. Le quiero agradecer porque a pesar de que mis videos son un poco de principiante, estoy empezando en este mundo de, digámoslo así, de youtuber aquí en la ciudad de Buenaventura. Como pueden ver estoy en una localidad en la calle y este siguiente video es dándole un consejo a toda esa gente que pues en el día de hoy quiere saber cómo hacer las cosas mejor. Así que no olvides suscribirte a mi canal y recuerda, solamente es un click, le das click en suscribirte, activa la campanita y claro está, día a día te llegarán unos videos que hago con mucho amor para todos ustedes porque la idea es seguir y aumentar los seguidores y los suscriptores a mil en menos de un mes. Así que aprovecha y sígueme. Recuerda, Kike Núñez. Tú que te encuentras hoy en día en tu casa preguntando qué hacer, cómo conseguir, cómo aumentar tus ingresos día a día para mejorar tu estilo de vida. Recuerdo que esas eran las preguntas que yo me hacía a diario, pero hoy te puedo responder. Uno, debes de leer mucho. Recuerda que hoy en día los millonarios, solamente los millonarios tienen dinero no por su buena ejecución con los negocios, sino porque leen día a día, todos los días. Disculpen la redundancia. Ellos leen cinco, seis libros al mes. Ahora mi pregunta, ¿cuántos libros te lees tú de educación financiera, de educación espiritual, intelectual? Inclusive, ¿cuántos libros de matemáticas o de finanzas te lees? Recuerdo que un millonario, uno de los más ricos del mundo, dijo que si pudiera tener un superpoder, él elegiría poder leer más libros. ¿Por qué? Porque la información que hay en los libros es tan grande que nos permite acceder a esa información, escuchar esa información, que solamente es selecta para el 5% del mundo. Ahora mi pregunta es, ¿crees tú que pasarte todos los días en rumba, discotecas, mujeres, tragos, te generará riqueza? No lo creo. Comprarte una moto, comprarte un carro, malgazar tu dinero, malgazar tu tiempo. Puesto el tiempo es lo más valioso que tenemos nosotros hoy en día como seres humanos. Hoy en día todo el mundo me dijo en formas constructivas que por qué yo hacía videos en la calle. Bueno, digámoslo así, que lo encuentro más divertido y más didáctico. ¿Por qué? Porque los videos en la calle te permiten mostrar a la gente tu entorno social, económico, y que ellos vean de que tú eres igual a ellos. Y ahora, si ellos leen como leen, actúan como actúan, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, en este momento, digámoslo así, yo estoy grabando un video dándoles unas pequeñas pausas de algo, digámoslo así, normal que debemos de hacer de forma diaria en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, leer es algo tan típico que los millonarios lo hacen. La gente del común lo hace, no muy de seguido, ni muy continuamente como uno quisiera, pero lo hace. Pero si tú quieres tener una vida financiera excelente, un buen manejo espiritual, personal y ser una mejor persona, debes entender que debes de tener tres clases de inteligencia emocional, financiera y una muy, muy importante. La inteligencia, debes de manejar con Dios. Porque aún el dueño de Coca-Cola, todas las empresas multinacionales gigantescas, que tú crees que de pronto son ateas, no lo son. Ellas también hacen obras de caridad. Tú debes de mandar una parte de tus recursos para hacer obras de caridad. Recuerda que lo que nosotros demos, hoy en día recibiremos más adelante. Ahora, ese es uno de los pasos para ser mejor. Entonces, te invito para que leas un poco más, actúes de forma coherente con lo que dices y seas buena persona. Disculpen los sonidos de la calle, pero como entenderán, es inevitable decirle a los carros que no pasen. Pero recuerden suscribirte y eso fue todo por el día de hoy. Y eso fue un pequeño mensaje para que las personas entiendan cómo hay que ser mejor. Y eso fue un pequeño mensaje para que las personas entiendan cómo hay que ser mejor. ¡Gracias!